La Universidad Bolivariana de Venezuela, sede Caracas, realizó la primera Feria Nacional de Activación de los Motores Productivos, activando dos de los 14 ejes de la Agenda Económica Bolivariana, que van direccionados al fortalecimiento del aparato productivo agroalimentario y forestal. Techos Verdes, Módulo Agroecológico CIPED, para cultivar hortalizas, una alternativa de agricultura urbana, y la recolección de semillas a través de la Misión Árbol, son programas incentivados por estudiantes, egresados y docentes de la Casa de los Saberes. En este sentido, el egresado del PFG en Agroecología de la UAB, Juan Machado, manifestó. Un proyecto que ha hecho la Universidad Bolivariana, esto aunado al Ministerio del Poder Popular para la Planificación, se trata de Techos Verdes, esto es un impulso de lo que es ahora la agricultura urbana. Hemos trabajado en el urbanismo, los cinco héroes cubanos, hemos tenido ahí una experiencia de elaboración de mesas de cultivo, donde hemos desarrollado varios rubros de ciclos cortos y hemos tenido buenos resultados. Aunado a esto, hemos incorporado a lo que es la familia del urbanismo a compartir esta experiencia maravillosa y ha sido satisfactoria todo lo que es la propuesta que nosotros le hemos brindado a esta comunidad. Por su parte, el estudiante del PFG en gestión ambiental y promotor de la Misión Árbol, Alejandro Chávez, expresó. Hoy tenemos principalmente una exposición de árboles de plantas forestales destinadas a lo que es la preservación de las cuencas. Nosotros contribuimos al sistema agroalimentario garantizándole unas condiciones microclimáticas que permitan el mantenimiento de precipitaciones y de esta manera garantizar el adecuado riego natural de nuestras hortalizas y demás rubros de ciclo corto. A través del acompañamiento del Comité Conservacionista Argímiro Gabaldón, el que ya lleva en operaciones desde el año 2013, teniendo un vivero activo de plantas forestales y ornamentales en frente del cafetín, denominado popularmente por nuestra comunidad universitaria de la Casa de Nuestros Saberes, El Ícaro. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. Síguenos en arroba vb y entérate de todo lo que ocurre en nuestra Casa de los Saberes.